Si nos centramos un poquito en las tecnologías que pueden estar contribuyendo a la digitalización de ese puesto de trabajo, el digital workplace que antes mencionabas, tengo la sensación de que no se están aplicando demasiado al puesto de trabajo como tal tecnologías como la realidad virtual o la inteligencia cognitiva o el Big Data, que antes mencionabas precisamente tú que no estamos muy orientados al dato. ¿Cómo ves que se va introduciendo esto con el objetivo de facilitar el trabajo, de tener más impacto, de tener más flexibilidad, de relacionarnos desde otro lugar y de otra manera? Muy lentamente, de nuevo. De hecho, estamos muy centrados en ese digital workplace que significa que puedo estar conectado en cualquier momento, trabajo colaborativamente, mejoro la experiencia como empleado en general. ¿Y por qué? Pues es un tema curioso. Primero porque es una decisión estratégica que tienes que tomar sí o sí. Una vez la ha tomado, no es un reto tecnológico, de nuevo, evidentemente, mira, justo ayer teníamos un debate del tema, evidentemente la tecnología tiene que funcionar y tiene que tener buena experiencia de usuario, pero hay que acompañar de nuevo a las personas. Pensar que hemos trabajado de una manera concreta durante muchos años nosotros y todo nuestro ADN que ya hemos visto. Trabajar sin papel, trabajar conectándonos, trabajar en varias plataformas, trabajar incorporando además realidades virtuales, trabajar... Bueno, pues es cuesta. Y además, porque además nos encontramos y que las compañías no solo tienen trabajadores del conocimiento, tiene fábricas, tiene personas en el punto de venta. Entonces, aquí también de nuevo, por ejemplo, ayer había una discusión importante con un grupo de colegas de recursos humanos. Estamos haciendo un gap importante entre el personal, el talento que está en la oficina, que ahí vamos un poquito avanzados, con cómo lo haces en fábrica, cómo conectas, informas. Hablábamos del talento del siglo XXI, el empleado, la comunicación interna es un tema básico, ¿no? Y no solo comunicación unilateral, sino comunicación bidireccional y colaborativa, de nuevo, donde el CEO puede trasladar directamente las estrategias, donde puedes preguntarte más. Todo eso, vamos, lentos porque cuesta, pero ya no te digo nada más cuando además tenemos plantas de producción, fábricas o personal y puestos de trabajo que no están en una oficina, que hay muchos, ¿no? Y aquí realmente se está produciendo un gap, ¿no? De hecho, yo sinceramente creo que tenemos una obligación casi moral y ética en las organizaciones y en el país, ¿no? O sea, debemos dotar de competencias y de habilidades digitales a todos nuestros empleados, estén en una oficina o estén en una fábrica, porque van a tener que cambiar, ¿no? Entonces, eso es casi una obligación, pero hay muchas resistencias, ¿no? Y, bueno, cómo combinamos la digitalización con la discusión de la desconexión digital y de las horas, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento absolutamente de cambio y eso es curioso que muchas veces tenemos en nuestro país, ¿no? A veces nos enganchamos en los elementos negativos que tiene el cambio y no vemos la potencia de la necesidad de innovar, la necesidad del cambio, aunque nos equivoquemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!